Ernesto, sos médico y estás desempeñando tu labor profesional en el área de salud municipal también como médico de dispensario. Gracias, trabajo hace casi 20 meses para la Municipalidad de Unquillo. Estoy en el dispensario de Pizajo, de San Miguel y de Cabana. Tengo 18, también se ha dado bien la cuenta, pero 18 horas semanales. Y bueno, ayer me despidieron. Sin previo aviso, me echaron como un perro, porque fue así, no se me dieron ni meses para buscar laburo. Se me ofreció tipo recompensa, que le diera más soborno, suena coima, pagarme un mes y no trabajarle para poder buscar trabajo. A lo cual le dije, por supuesto, lo que corresponde, mire, con esa platita va a dar cúmplese unos chicos, me está despidiendo en mi para la fiesta. Tengo familia y bueno, quiero saber cuáles son las causas. Bueno, que usted no se ajusta el perfil de médico que nosotros queremos para trabajar con el plantel de salud del año que viene. Bueno, ¿por qué no me ajusto el perfil? ¿Y cuál es ese perfil que ustedes están buscando? Me conocen hace casi dos años, así que sabe muy bien. Bueno, porque usted hace un año y medio se fue una vez del dispensario de San Miguel. Ajá, bueno, ¿qué otra cosa es lo que quebró esa confianza tan fuerte? Que usted se puso a hacer pensiones por discapacidad en los dispensarios. Es cierto, porque la pensión por discapacidad es un derecho de la discapacidad poder gestionarla y debería haberlo hecho esta municipalidad que ahora lo está haciendo. Recién ahora lo está haciendo, gracias a que yo jodí un poquito con esto de que se hagan las pensiones. Y la tercer causa de esta cosa tan grave que es ese quiebre de confianza madúscuro fue que dos pacientes de Pizarro, el año pasado, fueron a decir que yo había dicho malas palabras. Eso, textualmente, es lo que me entrevistó la directora de salud, la trabajadora social, Eloisa Miguel Tarana. Entonces, ¿qué serán las causas? Bueno, sucede un quiebre de confianza con esas cosas tal que me tiene que dejar sin laburo.